Música Empecé a venir a la feria de Tristán Narvaja en los albores de mi relación con la literatura de la mano de Ricardo Henry, mi primer amigo escritor y librómano. Yo tenía 19 años y mis lecturas pronto habría de descubrir eran mucho más restringidas de lo que creía. En aquella primera época, yo estaba al borde de la locura a punto de despegarme por completo de la realidad. A toda parte que iba, llevaba una libretita con terror de que se me escapara un solo pensamiento y anotaba todo lo que veía para no tener que pensar, para anclarme al mundo con los ojos y ocupar las manos en algo menos solitario que colgarme de una viga. Ricardo era cinco años mayor que yo, igual de alto pero el doble de ancho y de ágil. Era increíblemente caótico y charlatán en contraposición a mí, que era caótico y callado. Yo caía a las siete de la mañana cuando la feria recién empezaba a armarse, caminaba un poco llevando apuntes y luego me sentaba en el bar La Tortuguita con mi libreta a tomar café y a continuar con mi listado interminable de objetos e impresiones. Era uno de mis pocos momentos de paz en la semana. Ricardo caía a eso de las nueve y zarpábamos rumbo a la intersección con Paysandú, donde estaban los puestos de libros que ocupaban dos cuadras enteras. En ese momento me invadía cierta angustia. Nunca había visto tantos libros juntos, ni tan viejos, ni apilados en tal desorden y al sol. Miles y miles de libros y casi ninguno significaba nada para mí. Así que dependía por completo de Ricardo, que iba pescando un libro tras otro y pasándomelos, no sin antes hacerme un breve resumen del libro del autor. Yo los iba metiendo en mi mochila y nunca me iba a casa con menos de veinte libros. Con el tiempo, evidentemente, todo ese caudal de libros en exposición dejaría de intimidarme. Yo diría que en un par de años ya me había vuelto prácticamente un experto, o al menos me sentía capaz de navegar tranquilamente ese tramo de la feria dedicado a las letras. Hasta podría haberle oficiado de Virgilio a alguien si ese alguien se hubiese presentado. El hecho es que dejé de necesitar a Ricardo para hacer mis compras semanales de libros, pero siempre me pregunté qué habría sido de mí y de mis gustos literarios, qué tipo de naufragio habría sufrido si me hubiesen dejado solo en medio de aquella vastedad. A los veintidós seguía yendo a la feria, y la feria era otra, porque yo ahora tenía dos novelas cortas publicadas que habían causado conmoción, modestas como son todas las formaciones en Uruguay, pero conmoción al fin. Una de ellas se había publicado en España y yo salía en la tele y en los diarios y me ofrecieron una columna en una revista. Me movía con orgullo por entre los puestos, pero al mismo tiempo trataba de evitar los ojos de los libreros y de los fanáticos de libros. Me daba vergüenza que alguien fuera a reconocerme y a burlarse de mí. Después de todo, el que compra libros usados se cagan las novedades, me suponía. Pero pensando lo mejor, lo que debía avergonzarme era que nadie jamás era la más mínima señal de reconocerme. Miento, hubo una vendedora que me llamó por mi apellido cuando le fui a comprar más que humano, pero a ella no la cuento, porque se llamaba Norma igual que mi madre y siempre me pareció que había un mérito extraliterario, por no decir mágico, en este reconocimiento. Con esa tensión andaba yo, temiendo también el momento en que me topase con uno de mis propios libros, entre todo aquel rejunte, que a veces se me figuraba como uno de esos basureros flotantes que forman las corrientes en alta mar. Tenía que ser mala señal que uno de tus libros terminara ahí. Yo veía muchos libros de autores uruguayos vivos en las mesas, en los estantes de las librerías de viejo, y había cierta justicia en que ya empezaran a degradarse, porque eran en su gran mayoría autores que había aprendido a despreciar. Una vez soñé que entraba la librería del Cordón, la más grande de todas, un galpón macabro y hermoso, y la sección de uruguayos estaba ocupada por libros míos, casi todos libros que no había escrito, pero que llevaban mi nombre y desbordaban hasta el piso. Puedo señalar esa pesadilla como la primera causa del manejamiento de la feria de Tristán Narvaja. La definitiva vino poco después, pero esa ya es otra historia. ¡Gracias!